Y vamos a presentar con mi emoción, tu cumpleaños Y vamos a decir que con amor, que te felicita a vos Y que sigas con tiempo, mucho más Que la violencia tiene que cuidar Que de mis partes, la realidad te guardará ¡Adiós! ¡Este pasaje! ¡Ahora chiquita! ¡Vante conmigo, dice! Y que lo cobran feliz, muy feliz Que seamos todos en el arco Y que lo cobran feliz, muy feliz Que seamos todos en el arco Sus amistades venimos aquí A compartir en la bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Que yo me vino a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad ¡Otra vez, señor! ¡Este pasaje! ¡Ay, que vivo aquí! ¡Que cumple mucho más! ¡Ay! ¡Para el último segundo! ¡Ay, hombres! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Abansi! Y cuando se ha venido ¿Y cuál sería el cura que le diría a tu marido? Que te ver que ella tenía su cejada Que los demás temían todo rezaba Reconociendo que tú tenías Y él te cuidaba ¿Y cuál sería el cura que le diría a tu marido? Que los demás temían todo rezaba Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Que Dios te sirve a cantar esta canción